Es un gusto presentar para la teleaudiencia de Simplemente Corrientes la colección Primavera-Verano de Rafinata. Esta es la nueva colección que ofrece Rafinata a sus clientes y amigas y que puede apreciarla en su total magnitud visitando el showroom de 25 de mayo de 2011. Y como para muestra basta un botón, a través de estas cuatro pasadas le resumiremos cuáles son las principales tendencias. Polleras largas con vuelo se suman a la nueva temporada con mucha aceptación. Seda natural para este diseño con cintura ancha y cola que se disponen en tonalidades lisas y estampadas. Para esta ocasión se amalgama con un top de lycra con spandex al que puede darle multiplicidad de combinaciones. Los talleres son siempre clásicos y para esta primavera se conjugan con palazos. Textura de seda natural blanca con finas rayas negras para estas piezas de diseño impecable con el sello de Mi Lady. Lleva debajo un top de gaza con volados. Para las más jóvenes los vestidos cortos son siempre una buena elección. Y la colección de fiestas y cóctel de Rafinata ofrece esta creación de maquique en mixtura, falda de tulle color nude, portada en varias capas y bustier de encaje con bordados en tonalidades pastel. Finalmente, para las que buscan estar elegantes y sexys a la vez, a no dudar, los diseños que conjugan escote B pronunciados y transparencias atraen todas las miradas. El que le mostramos ostenta textura de encaje con bordados al tono, presentando opciones de short y bajo falda de ruedo irregular. Agradecemos la participación de Luna Bernardes, Andrea Iñiguez y Mabel Bernardes, que con mucha elegancia desfilaron en exclusiva para este programa. En 25 de mayo de 2011, Rafinata, siempre con un estilo para cada mujer.